Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rulas y en este video estaremos hablando del Adiós, Jaime Lozano de Selección Mi Canal. Hola, Javier Aguirre. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te quedes a ver primero que nada este video completo. Te suscribas al canal si eres aficionado al fútbol mexicano. Familia, sin más que decir, vamos ya a comenzar. Estos últimos días se han mencionado demasiado sobre este caso. Para mí los periodistas más importantes, tanto Gibran Araije como Medrano, nos informan el adiós a Jaime Lozano. Jaime Lozano renuncia a la Selección Mi Canal tras no aceptar este cargo como auxiliar. Se empezó un proceso donde tienes un entrenador, Lozano como tu auxiliar. Si te salen mal las cosas, Lozano pasa enfrente. Podría haber sido una mejor opción, más bien. A pesar de que Duilio Davino, uno de los directivos que está en todo esto, había dejado en claro de que Jaime Lozano continuaría hasta el 2026, que le respetarían el proceso tras este fracaso en Copa América. Y con toda esta información, prácticamente se le da como opción uno a Javier Aguirre, teniendo una tercera etapa en la Selección Mexicana. Muchos de estos informan que los directivos ya están negociando con el entrenador, el Vasco, que muy probablemente pueda dar el sí. Y al final, ¿por qué Aguirre termina siendo la opción uno? Creo que es más que evidente que es un entrenador de confianza, si es que se le puede llamar así. En este sentido de que ya conoce qué rollo, conoce a los directivos, todo esto que al final le daría esta oportunidad. Ahí también se hablaba de opciones de entrenadores en nuestro fútbol local. Por desgracia, ninguno mexicano. Digo que no tengo nadie en contra de esto, pero a mí sí me gusta que en la Selección esté un mexicano al mando. En este caso Almada, en este caso Andrés Yardine ya lo pedían para la Selección. Repasando brevemente lo que hizo Jaime Lozano en Selección Mexicana. Este entrenador que en 21 partidos logró 10 victorias, 7 derrotas y 4 empates. La verdad, pues sí, poco tiempo estuvo realmente. También mencionar que se coronó campeón de esta Copa Oro. Esto mismo es que se convirtió en el entrenador de la Selección Mexicana. Hizo un buen o mal trabajo Jaime Lozano. Creo que muchos quieren este famoso cambio generacional, pero la afición mexicana no respeta un proceso. Esto a mi opinión y a mi idea. Yo entiendo que se hizo un fracaso en Copa América. No te estoy diciendo que no. Ni te estoy diciendo que Lozano era el ideal para el puesto. No te estoy diciendo quién es el ideal. Sino yo, en mi opinión, algo que me agradaba de Lozano. La oportunidad para la gente nueva. Número 2. Que este entrenador venía de conocer este proceso sub-23. Con éxito en las Olimpiadas. Y sí, aunque fue un tercer lugar. Creo que fue una generación muy buena. Donde podemos ver ya las bases. El mismo Alagón que era este proceso. Los 4 de la defensa que eran de este proceso. Por ahí, pues un Luis Romo que no es del proceso en el sentido edad. La misma delantera. Antuna. Alexis Vega. ¿Qué otro jugador te gusta? Piojo Alvarado. Todo esto creo que es lo que siembra Jaime Lozano de antes. Y que a mí me hubiera gustado. Porque siento que era el ideal para este cambio de generacional. Pensando en el proceso. Por desgracia, son jugadores que, a mi parecer, también se quedaron estancados en mi Game X. En su mayoría. Y por esto mismo, pues bueno, no hubo este cambio tan radical. Creo que algo que también me gustaría mencionar. Es que es impresionante que llegamos a un tercer técnico. Dos años post-fracaso mundial Qatar. Donde tuvimos hasta Diego Coca, que pues poco tiempo le dieron. Mismo Jaime Lozano. Y ahorita iríamos por el tercer director técnico. Un director técnico que a la segura. Un Javier Aguirre. Donde, a mi parecer, y yo creo, que se van las oportunidades para muchos. Ya andan por mencionar que sean jóvenes. Convocar a un Guillermo Ochoa. Convocando a un Jesús Gallardo. Lozano. Que no te digo que esté bien o mal. Esto, pues bueno, dime tú a tu perspectiva. ¿Te gusta o no te gusta? Porque yo sí creo que, digo, en su momento Aguirre que ya tuvo dos etapas con México. Los finales de mundiales. Cuando pierde contra Estados Unidos. Cuando pierde contra Argentina en 2010. La más reciente. Donde pues sí hubo oportunidades a jóvenes. Tenemos el caso Carlos Vela. Tenemos el caso Chicharito. Giovanni Dos Santos. Pero donde también hay que ser sinceros. Jugadores que con tan corta edad tenían una gran calidad. Actualmente, ¿qué jugador tienes con esa calidad en el fútbol extranjero para empezar? Y a tan corta edad. Y también quiero que te cuestiones algo y que me lo dejes en los comentarios. ¿Tú crees que todo lo que está pasando con Selección Mexicana es 100% culpa del entrenador? ¿O es algo más allá en tanto directivos, en tanto tu liga nacional? Que parece que los jugadores mexicanos no trascienden más allá. Yo creo que algo va más por ahí. No te estoy diciendo que Jaime Lozano era el ideal. No te estoy diciendo que Aguirre es el ideal. Que Almada es el ideal. Que Diego Coca era el ideal. Que Martino era el ideal. Algo que me gusta comparando un poquito estos estilos entre Aguirre y Lozano. Es al final la parte de que a mi parecer Lozano tenía poco carácter para enfrentar las cosas. Algo que Aguirre, creo que muchos ya lo sabemos, tiene este gran carácter. Quiero ocupar una palabra. No sé si se me censure. Pero esto es hacer las cosas que pues sí, mucho se le avala por gran experiencia en el fútbol europeo. Más en específico, en la liga española. Creo que es un buen candidato. En el sentido que yo estoy muy a favor de que venga un entrenador mexicano a dirigir. Respecto a mi opinión sobre el cambio generacional. Ya lo dije en videos pasados, pero este cambio implica fracasar. Fracasar para en un futuro. Porque tiene que ser un proyecto a largo plazo. Dar continuidad. Y que el problema es que yo creo que la afición mexicana no está preparada para querer dar un cambio generacional en este proceso. Tienen algo muy inmediato que no se va a dar. Porque por desgracia no tenemos ni la calidad en jóvenes para meter a un sub-20, un sub-16. Como son ejemplos de España, Francia, Inglaterra. Para dar este cambio y esa es la realidad también del fútbol mexicano. ¿Quién es tu candidato ideal para la selección mexicana? ¿Te gusta este regreso de Javier El Vasco Aguirre en su tercera etapa? ¿Cómo seleccionador nacional? ¿Le hubieras dado la oportunidad a Jaime Lozano? ¿Qué opinas de todo esto? Simplemente déjamelo aquí abajo en los comentarios. Que ya sabes que siempre andamos leyendo tus opiniones. Y familia, si te gustó este video, puedes dejarme tu like. Compartir esta información. Y sin más que decir, ya te la sabes, soy tu amigo Rula Román. Te quiero mucho, cuídate. Adiós.